El San José fue un galeón propiedad del rey Felipe V de España, 1683 a 1746, en el siglo XVIII. Navegó desde Porto Ubelón, en la actual Panamá, hasta Cartagena de Indias, en Colombia, en 1708. El barco fue hundido, todavía cargado de tesoros, incluyendo 11 millones de monedas de oro y plata, esmeraldas y otras cargas preciosas, durante la Batalla de Barú, parte de la Guerra de Sucesión Española. Esta guerra fue entre España y Francia por un lado, y Gran Bretaña, el Sacro Imperio Romano Germánico, la República Holandesa y otros aliados europeos por el otro. La búsqueda del San José y su tesoro, hundido a 600 metros de profundidad, ahora se ha hecho posible gracias a los avances en la tecnología de vehículos submarinos operados a distancia. El barco está ahora en proceso de ser retirado del fondo del mar. Pero, ¿quién tiene derecho a las riquezas del San José? En 1979, la empresa de rescate estadounidense Sea Search Armada hizo un acuerdo exclusivo con Colombia para dividir los ingresos del San José al 50%. Habían comprado la Glaque Morra Company, que descubrió lo que se pensaba que era el naufragio del San José en 1982. En 2007, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que Colombia posee los derechos de los artículos considerados Patrimonio Cultural Nacional. Cualquier otra cosa se reducirá a la mitad entre la empresa de rescate estadounidense Sea Search Armada y Colombia. La propiedad y el valor de cada artículo probablemente tendría que ser decidido por expertos independientes. Sin embargo, en 2015, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que el lugar donde se sospechaba que la Armada de Sea Search tenía el naufragio del San José era otro. Confirmó que la verdadera ubicación del San José había sido encontrada por la Marina Colombiana, con la ayuda de consultores de Arqueología Marítima Británicos y la Institución Oceanográfica Good Sole de los Estados Unidos, en aguas colombianas. España y Perú también han reclamado la propiedad, ya que el San José era un barco español que transportaba riqueza obtenida por trabajadores indígenas peruanos. Los descendientes del pueblo indígena boliviano Cuara Cuara y los trabajadores africanos esclavizados en Nueva Granada, que se vieron obligados a extraer metales preciosos, también han hecho una reclamación de propiedad. España ocupó lo que a día de hoy son Colombia, Perú y Bolivia entre otros territorios después de que Cristóbal Colón llegara a Estados Unidos en 1492. El Tratado de Tordesillas de 1494 dividió el nuevo territorio entre España y Portugal. Esto resultó en un cambio de la cultura indígena, la incautación de activos naturales y la explotación de tierras usando a indígenas, y esclavos africanos. Por lo tanto, parte de la riqueza del San José cegueramente debería reservarse para crear un legado cultural que equilibre de manera beneficiosa ese pasado. La investigación para descubrir cómo fue construido el San José por los constructores navales españoles y averiguar sobre la tripulación y las comunidades locales en Colombia y Bolivia es factible. Los documentos sobreviven en los archivos de la Casa de la Contratación o Casa de Comercio de las Indias, los Archivos Nacionales de España y Lima y los Archivos Españoles del Astillero y de Construcción Naval. La historia oral podría revelar historias populares de la comunidad y transmitir recuerdos. La experiencia de recuperar, conservar e interpretar el barco de la dinastía Tudor, el Meri-Rose, que se hundió en 1545 y se levantó del fondo marino en 1982, es un excelente ejemplo de lo que se podría hacer con el San José. El análisis científico del naufragio y los restos podría determinar de dónde venía la tripulación. Al igual que con el Meri-Rose, la nueva tecnología podría usarse para llevar esas historias a nuevas audiencias. En una excelente película que analiza el contexto de la pérdida del San José y explora sus restos submarinos, el arqueólogo náutico, el profesor Ricardo Borrero, argumenta que el valor real del barco es su valor histórico y su potencial para ofrecer mucha información si hacemos las preguntas adecuadas. Juan David Correa, ministro de Cultura de Colombia, también insiste en que el valor del naufragio es patrimonial y no monetario, diciendo que la historia es el tesoro. En 2024, el arqueólogo colombiano Carlos Reina Martínez dijo que el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia está tratando de descubrir cómo era la vida de las 600 personas a bordo del San José cuando se hundió. También desean estudiar la vida cotidiana, la carga, la artillería y la mercancía de la era colonial en Estados Unidos. Colombia invertirá 4,5 millones de dólares para recuperar el barco y su contenido y conservarlos. La investigación colombiana propuesta está inspirada en el proyecto Unpad de Waters del Consejo de Investigación de Artes y Humanidades de la Universidad de Portsmouth, del que formó parte. La investigación sobre el HMS Louis británico, naufragado en 1705, ha revelado que sus convoys hacia Terranova, que se daban año tras año, fueron vitales para los objetivos globales británicos durante la Guerra de Sucesión Española. Unpad de Waters busca conectar colecciones históricas dispersas para llevar nuevas historias a nuevas audiencias. Inspirados en este trabajo, la recuperación y restauración del San José también podría conectar sus muchas historias, los constructores navales españoles, los artesanos, los 600 pasajeros y la tripulación y sus descendientes. Pero, ¿se escucharán sus voces? Se necesitará un esfuerzo concertado de los equipos de todo el mundo, no una lucha de poder, para asegurarse de que lo sean. ¡Gracias!